La Universidad de Costa Rica rechazó categóricamente la pretensión de la Organización Mundial de la Salud de incluir a la vejez como una enfermedad en la undécima edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades. En su pronunciamiento al respecto, el Consejo Universitario considera que es una medida regresiva y discriminatoria para la población adulta mayor y sostiene que la vejez es parte del proceso natural de la vida y que las personas adultas mayores son autónomas, capaces de aprender, aportar a la sociedad y, por ende, deben ser tratadas con respeto. La intención de la Organización Mundial de la Salud ha generado múltiples reacciones de rechazo, tanto a lo interno de la Universidad de Costa Rica como en el ámbito nacional e internacional, ya que categorizar la vejez como una enfermedad es un error conceptual que fomenta la discriminación y entra en oposición con postulados emitidos anteriormente por esta misma organización sobre la edad y el envejecimiento.